La primera fotografía de esta guaguita exquisita, cuando son las 12 horas con 41 minutos le queremos presentar al exquisito y esperamos que tenga una vida maravillosa, Ciro de la Casa Pong. ¡Un aplauso para Ciro! ¡Exquisito disco de Janis Pong y su primera aparición televisiva! ¡Mira que lindo! ¡Mira que lindo! ¡Si la cosa más rica, más exquisita! ¡Qué linda Janis! ¡Está ni chata! ¡Está igual! ¡Está flaca! ¿Se nota? ¿La igual de flaca? Sí o no, que se nota que fue parto normal, digamos, no tuvo cesárea. ¿Por qué tanto trabajo de parto, Ale, desde la ignorancia? ¿Por qué cosas? ¿Por qué tantas horas de trabajo de parto? Porque estáis muy estrechita. Es normal entonces que la primeriza sea tanta... Y después, te juro que es como que... Después tiene memoria. Después una cosa como... No sé, depende, depende de cada... Hay que decirlo también. ¡Citocina! 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 Depende de cada organismo, porque yo ni la primera ni la segunda puede tener parto normal a pesar de la calciada de horas ambas. ¿Influye los negros? ¿Los negros influyen en los tratos de parto o no tienen nada? Hay que decirlo que deben influir, pero la verdad es que no tiene mucho que ver. Sí, pues... Lo que sé es que como a las 10 de la noche... Ciro nació ayer a las 12 del día, más o menos, mientras nosotros estábamos aquí al aire. Y fíjate que como a las 10 de la noche la Yanis empezó con las contracciones, el trabajo de parto, en fin, empezó... ¿Cuánto es 12 horas? 3 kilos y medio, más o menos. ¡Ay, grandecito! Grandecito, exquisito, una guagua muy, pero muy sana. ¿A quién se parece? ¿A él o a ella? ¿Quieres saber si se parece a él o a ella? ¿Sí? ¡Tenemos otra fondos! ¿A qué? ¡También lo tenemos por el papá! ¡Al otro lado el papá, papá chocho! Oye, papito... Pero hay que vaya a conocerlo. Papito lindo. ¿Papito rico? Papaito. Estanzadito, digo, de la casa. Está exquisito, está precioso. La guagua, la guagua, la guagua. ¡Vol a favor! Que acaba de nacer exquisito, precioso, feliz. Y con todo, rodeado de sus papás, de la gente que lo quiere, ¿no es cierto? Allá en... Un nuevo argentino. En Córdova, en Carlos Paz, nació efectivamente Ciro de la casa Pop. Oye, ¿y qué se les viene a ellos para adelante? Ya ni se quiere decir... No dormir, no dormir. ¡Opato! Está claro. Eso está claro. Oye, no dormir, no poder ducharte, no poder darte. No, no dormir, no poder darte los dientes, hermano. Lo mejor es todo este momento en la cara de Nati. Cuando le empiezo a costar. No, con el piano, tío, mamá. Usted que tiene que salir, yo le decía, Nati, tiene que salir la cabeza de la guagua. ¡Ay, no! No, y la gente hace un quinto, me decía, ¿cuántos años ahora? Se queda, se queda, se queda, se queda, se demora la peli y se encontra. ¡Eso es cierto, mamá! ¡Qué respirar! ¡12, 44! La peli, pero quizás no sé, unos cuatro años más. ¡No puede ser! ¡Claro, unos cuatro! ¡No te lo ocupé! ¡Mira, Nati! Entonces me hacen un gesto así, me dicen que es como cagar un piano. ¡Aportunadamente! Afortunadamente está la zona de la oxitocina que se hace olvidar todas las veces. Si no, nadie tendría más hijos. ¡Grande, oxitocina! Lo que sí puedo decir es que yo estoy súper contenta porque de verdad que después de haber ido a conocer donde ellos viven, sé que Ciro va a nacer en un ambiente maravilloso. Ellos viven, porque fíjate que ellos viven... Está Córdoba, ¿no es cierto? Que es una ciudad grande, muy bonita. Muy bonita yo que es, muy... Yo me fui directo, sí, yo me fui directo a Córdoba. Y es muy linda la ciudad. Después te va a Carlos Paz que es un balneario increíble y ellos viven más hacia el campo. Ah, no es en Carlos Paz mismo. No es en Carlos Paz mismo, que se llama Villa Ziquiman, si no me equivoco. Y es un lugar como... es como vivir en pirte, una cosa así. Como la pequeña casa en la pradera. Son como... claro, y están... Hay un río, como un río que pasa como un estero en realidad, que tiene unas cascadas, que tú puedes ir ahí a hacer picnic con tu matecito, ¿no es cierto? Una naturaleza. Y había muchos niños que los vi que crecían ahí felices en esa naturaleza y así iba a crecer Ciro también. Puros pangales, puros pangales allá. Puros pangales, vibrando, vibrando a alto. Cuando uno está mucho con la madre de la Pachamama, la madre naturaleza, en la montaña, en la nieve, en el árbol, mojándose las patas en el mar, en el lago, uno... Conectarse con la naturaleza. Al Ciro eleva. Con la Pachamama sube. Oye, y buscaba los significados de Ciro y en distintos idiomas, bueno, está relacionado con Trono, con el gran rey y también con el que ilumina todo. ¡Ay, qué lindo! Así que es un nombre lleno de luz, eso seguro. ¡Ay, qué bonito! ¡En Ciro! ¡Ah, en Ciro! ¡Ale, mándale muchos cariños a Yanny y a Dieve! ¡Es su nombre! ¡Oye, felicidades a los tíos! ¡Que salga todo el fin de la semana! ¡Que se reparte!